Hay amores que nunca se olvidan, que se quedan grabados en la piel. Yo sigo esos amores, por eso es que nunca te olvidaré. Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver. Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez. Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver. Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez. ¡Oba! 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 Te llevo trabada en mi mente y muy dentro de mi corazón. Por más que el tiempo pase, para mí serás mi más grande amor. Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver. Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez. Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver. Yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez. ¡Oba! 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 Por más que no te vuelva a ver. Yo seguiré soñando, yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez. Por más que pasen los años, por más que no te vuelva a ver. Yo seguiré soñando, yo seguiré soñando, tenerte conmigo otra vez. ¡Ey! 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 ¡Ey!